Increíble, el pesado no es la persona más cansina que hemos conocido últimamente, porque hay una reportera de la tele de Extremadura que lo supera. Extremadura. Ah, que tú eres de allí. Un poco. Ah, vale, vale. Igual la conoces. Igual es paisada y la... Pues espérate, a ver si la conoces, porque esta da bastante más rabia. Es pesada y además hermonea. Igual es familia tuya. Igual es mi prima. A mí la reportera, solo por la voz, me da la... Por Dios, espero que... Por Dios, espero que haya sido el movimiento de una banqueta o ha sido algo terrible. Bueno. Espero. Ya solo por la voz... No era humano, no era humano. No era humano, no era humano. Da la impresión de ser una...